Y a partir de esta galería interactiva que recopila más de 50 objetos digitales, se dota tanto a periodistas, a la academia, a las personas servidoras públicas y a la sociedad en general de diversos elementos que permiten que conozcan cuándo, dónde y cómo ocurrieron algunos de los actos más relevantes que desencadenaron en la conformación del marco normativo que nos rige. Pero también que nos asegura poder disfrutar de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales que actualmente conocemos y que tienen un impacto en nuestra vida cotidiana. Es necesario conformar un frente común en el que a través de la colaboración nacional e internacional se contribuya a redignificar el papel de la archivística y la gestión documental para el presente y el futuro de la transparencia en nuestro país. Aprovechemos pues la oportunidad que se nos brinda en este espacio para promover el fortalecimiento de la cultura archivística como un medio indispensable para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, el derecho humano a la protección de los datos personales y por supuesto con ello abonar en el empoderamiento de las y los ciudadanos. Todos los que hemos pasado por el IFAI y NAI hemos hecho voluntaria, consciente e inconsciente e involuntariamente cosas en favor de la trayectoria del conocimiento que anima a la República. Y eso quiere decir que esta institución nació para afirmar la idea del Estado. ¿Cómo? Pues con el espejo del pasado que refiere cómo se fue constituyendo y cómo se fue convirtiendo la cosa nacional, desde el origen hasta el día a día. Los archivos no son museos inamovibles y eternos. Constituyen tanto en la esfera de las entidades públicas como de las privadas, organizaciones vivas que no solamente resguardan testimonios de eventos pasados, lo que de por sí los hace muy relevantes, sino más aún deben concebirse como gestores de información con un gran valor jurídico, administrativo y técnico en las distintas materias. Esta exposición nos recuerda y estará literalmente al alcance de nuestras manos para analizar, pero también para entender dónde estamos y cómo hemos llegado precisamente a las alturas en las que hoy nos encontramos. Ciertamente tenemos que abrir las puertas y ventanas de los órganos garantes a la ciudadanía y esta estrategia resulta muy importante porque abre precisamente la memoria a los propios ciudadanos.